No hay caso con los porfiados. Detectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos y Personal de Salud concurrieron a un centro deportivo del sector Lavara tras una denuncia donde sorprendieron a 55 personas al interior del lugar. Se trata de un recinto particular que posee canchas de fútbol techadas. En el cual se pudo observar que existía una violación al aforo permitido para determinadas actividades y por parte de la Policía de Investigaciones de Chile se procedió a la detención del administrador y dueño del recinto quien fue notificado de la detención, de la infracción al artículo 318 e informado a la Fiscalía para la persecución penal correspondiente. Personal de Salud procedió a cursar el sumario sanitario correspondiente debido a la serie de incumplimientos de la normativa vigente en tiempos de pandemia. Primero en un horario que ya no estaba habilitado, era posterior a las 20 horas y también en canchas cerradas. Esto claramente contraviene la normativa que tenemos autorizada y no se permite la realización de actividad física en espacios cerrados mucho menos con la cantidad de personas que estaban realizando dicha actividad. Ya era más de 40 personas que estaban en este lugar contraviniendo, como ya les decía, todo lo que es la normativa que está vigente el día de hoy y que autoriza, de acuerdo a lo que establece el paso a paso, las actividades que se pueden o no se pueden realizar. Marcela Cárdenas reiteró el llamado a la población para no efectuar este tipo de actividades que ponen en riesgo la salud de quienes asisten, como así también de la comunidad por contagios de coronavirus.